Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para los que no me conocen. Mi nombre es Ariel Ortiz y hago videos sobre Uber y Lyft en la ciudad de Nueva York. Gente, hoy vamos a hablar de cómo puedes hacer tu appointment, tu cita para tu examen de drogas anual. Este paso es muy diferente a cómo lo hiciste la primera vez cuando aplicaste para la licencia de la TLC. Ahora, cuando ya tú tienes la licencia anualmente, tienes que hacer unos pasos diferentes a cómo lo hiciste al principio, vuelvo y reitero. Y mi gente, vamos a empezar este video. Este video va a ser un poco corto porque es algo muy sencillo y voy a explicar los pasos bien claros. Ahora, ¿cómo podemos saber que ya necesitamos hacer el examen de droga que nos corresponde cada año? Bueno, la TLC te va a enviar un email a tu correo electrónico que registraste al momento de aplicar para la licencia. Te lo va a mandar tres meses antes de que el examen que ya hiciste se te venza. Una vez recibas este correo, como te va a aparecer aquí, voy a grabar el correo que a mí me enviaron. Voy a grabar la pantalla para que puedan ver más o menos cómo se puede, cómo se ve. Por ejemplo, aquí está apareciendo el video. Como ven, le va a aparecer sus informaciones, su nombre, su dirección de domicilio y va a decir Annual Drug Text Requirement. O sea, que va a ser requerido el examen de droga anual. Va a tener abajo también tu número de licencia y te va a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío, como pueden ver aquí, me pusieron una fecha límite desde enero 23 hasta el mes 4, día 22 de este mismo año. Si paso ese tiempo y no hago el paso del examen de droga anual, obviamente me van a suspender la licencia de la TLC y tengo que pagar una multa de 200 dólares. Así que para evitarme esto, voy a hacer lo recomendado, que es llamar a este número que te está apareciendo aquí en pantallas o el número que te manden en tu correo y puedes hacer el appointment. Ahora, ¿cómo es el appointment? Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, este número que está apareciendo, donde tú tienes que llamar, esperar que una persona te conteste. De una vez que contesta, te va a preguntar el número de tu licencia de la TLC. También te va a preguntar tu fecha de nacimiento y dónde vas a querer irte a hacer este examen. Ahora, si no sabes muy bien dónde hacerlo, aquí en este link que te ponen, le puedes dar un toque, como te voy a poner acá, te va a mandar directamente a la página de la TLC. Bajamos un poco y le vamos a dar al número 2, que es el examen de drogas anuales. Y le vamos a dar a New York City Open Data, a esta parte aquí. Y aquí te va a mostrar el mapa de Nueva York. Estos puntos azules son los lugares que son aprobados por la TLC. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a verlo así, mucho mejor. Y en todos estos puntos, en el lugar donde residas, donde te quedes más cerca, puedes ubicar uno. También puedes hacerlo por esta vía de aquí abajo, que te da la calle y todo eso, el condado y así sucesivamente. Te da también el código postal. Una vez ya tengas ubicado donde hacerlo, llamas, das toda la información, ellos te van a dar los días que tienes disponible en ese lugar y también la hora. Y te acomodas a como te venga más favorable. Es así gente, como puedes hacer tu appointment para el examen de drogas anuales. Así que ya sabes, si te gustó este video, si fue muy útil para ti. Y también si sabes a alguien que le pueda interesar este video, compártelo, dale like, coméntame que te pareció este video. Y como ya sabes gente, nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!